Estimados, 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 ¿cómo se encuentran al día de hoy? ¿Todo bien? De mi parte, todo más que bien y sumamente contento de estar aquí un día más. El día de hoy les preparé una presentación acerca de cómo es la relación de la cámara con el navegador. Esto es porque quiero empezar un poco con inteligencia artificial en el frontend, en javascript, en el canal y me di cuenta que capaz que está bueno que ustedes conozcan algunas cosas antes. Por ejemplo, las cámaras. Es totalmente normal que vos tengas una cámara ahora en tiempo real y detectes cosas. Y a esa imagen que detectás, a ese video que capturás, la apliques modelos de inteligencia artificial por ejemplo, para detectar si tengo un tapabocca puesto o no. O cosas de ese estilo. Por eso vamos con la base. ¿Cómo interactuar con la cámara del navegador? Lo primero que quiero que ustedes conozcan, esto se los tiro nada más para que tengan una idea a nivel general y de a poco les vayan sonando las palabras, es el event loop de javascript. Básicamente tenemos javascript con su heap y su stack. El heap, piénsenlo como que es memoria, y el stack como un stack de llamadas. A medida que se van invocando las llamadas, se van poniendo el stack. Después tenés las web api que son las app APIs del navegador. Por ejemplo, el doom, ajax, saytimeout. El document, el doom, habíamos dicho que era algo en el navegador. Y después tenemos la cola de llamadas que, bueno, lo vamos a ver más adelante. Nada, simplemente quería que tuvieran una noción básica de que estas palabras existen para más adelante sí dan una profundización. Bueno, hablemos de la cámara en cuestión. ¿Cómo podemos usar la cámara, no? Dentro del navegador, por ejemplo, Discord usa la cámara. Vos entras a Discord y vas a ver que lo usa la cámara. Facebook o Google Meet, si haces una llamada por Meet, usa la cámara, ¿entendés? Entonces eso te da la noción de que la cámara se puede usar en el navegador. ¿Pero cómo la usamos? Bueno, básicamente existe una cosa que se llama el estándar web RTC. Y vos me dirás, ¿qué es el estándar web RTC de Añan? Básicamente es un estándar que te dice, mira, si vos querés implementar una API en tu navegador, vos por ejemplo sos Chrome, Google, y querés implementar en Chrome una API que te permita acceder a la cámara. Bueno, el estándar web RTC te dice cómo hacerlo. ¿A qué podemos acceder? Bueno, podemos acceder con el estándar web RTC y la API que nos provee en el navegador, la web API, a las cámaras, podemos acceder a los micrófonos, y también podemos acceder al compartir pantalla, que es algo realmente útil y que está muy bueno. O sea, el compartir pantalla, tu pantalla actual, se puede hacer con el estándar web RTC. Por eso vas a ver que hay muchas páginas, por ejemplo, StreamShark, que te dejan compartir pantalla, o en Discord, cuando vos agarrás y compartís pantalla. Bien, ¿cómo es el estándar web RTC en JavaScript? Porque un estándar, habíamos dicho que era algo que básicamente te da una serie de reglas de cómo se tenía que comportar algo. Bueno, básicamente en JavaScript el estándar se implementa mediante una interfaz que se llama MediaDevice. Esta básicamente está en el objeto Navigator. Si vos vas a consola y pones Navigator.mediaDevice, ahí vas a tener la interfaz. Una cosa que vos te podías preguntar es, Damián, pero esta interfaz tiene algo que se llama OnDeviceChange. ¿Qué es esto? Bueno, es bastante interesante. Después que vos hiciste clic en Navigator.mediaDevice, obviamente vas a obtener esto. Recuerda, el Navigator es un objeto del navegador que es global. Y MediaDevice, bueno, es la API que nos permite acceder a las cosas multimedia. Después, este OnDeviceChange es una cosa que uno se podría preguntar porque ponen en Navigator.mediaDevice y lo ve ahí. Básicamente esto es algo que te sirve para detectar cambios en los dispositivos multimedia. No sé si has usado Discord alguna vez. Básicamente Discord, cuando vos agarrás y enchufás un cable o agarrás y desenchufás algo, te muestra un mensaje como esto. Mirá, se ha detectado un nuevo dispositivo. ¿Quieres cambiar a él? Y vos tenés la opción de cambiar o no cambiar. Esto se hace mediante el MediaDevice. Sería algo así. Por ejemplo, Navigator.mediaDevice. Y vos agarrás y le decís OnDeviceChange. Le decís OnDeviceChange y ahí le asignás un evento en cuestión. Por ejemplo, el evento es que se disparó algo o que se cambió un dispositivo por otro. Por ejemplo, se enchufó un dispositivo llamado AMD High Definition Audio Device. Vos acá podés hacer, podés delegar a una función que te muestre un pop-up, una alerta o algo del estilo. Por ejemplo, mostrar alerta y le pasás el evento. Y acá lo que haces en esta función ShowAlert es disparar un mensajito como este que diga, tipo, se ha detectado este dispositivo nuevo. No, me pareció que estaba bueno que lo conocieran. Y ustedes me dirán, pero Damián, está buenísimo esto que me estás contando. ¿Puedo acceder a los dispositivos multimedia? ¿Pero yo puedo usar siempre este MediaDevice? La respuesta es no. Si estás en un navegador muy viejo o algo del estilo, no vas a poder. ¿Por qué? Porque es un estándar. Y los navegadores tienen que implementar ese estándar. Pero claro, no siempre existió. Se inventó en algún punto. Siempre cuando vayan a usar algo, piensen que se inventó en algún punto. La pregunta es en qué punto. Y ahí podemos usar páginas como CanEuse. No sé si lo han escuchado hablar alguna vez, pero se dice CanEuse. Pongan en Google esto de acá y les va a aparecer. Lo que pasa es que yo no quería taparlo, pero bueno. Acá, CanEuse. Y básicamente ustedes acá pueden venir y poner lo que ustedes quieran. Por ejemplo, ccgrid. ¿En qué navegadores puede usar ccgrid? Bueno, básicamente es aproximadamente en el 96% de los navegadores. Que es algo bueno. Y así con cada una de las cosas. Porque ustedes tienen que entender que no siempre las cosas existieron desde el principio de los tiempos. ¿Sí? Se inventaron en algún punto dado. Bien. Acá lo tenemos. Y básicamente es disponible a la fecha de la presentación en el 93% de los navegadores. Lo cual está bastante bueno. Bueno. Siempre es importante que como desarrolladores tratemos el caso en el que no funciona. ¿Sí? El caso en que no funciona MediaDevice es, por ejemplo, que el navegador que la persona esté usando no tenga los dispositivos multimedia o no se pueda usar simplemente. Y en ese caso está bueno que agarramos y le digamos al usuario. Che, mirá. No estoy disponible para tu navegador. Es algo que está bastante bueno. Entonces es así. Tipo, le metes un if y le decís. Mirá. Si no está disponible. Entonces le digo un error. Porque no puedo usar la aplicación. O al menos esta funcionalidad de la aplicación. Entonces, perfecto, Damián. Yo tengo un navegador y una cámara. ¿Cómo puedo hacer para programar algo relacionado con la cámara? Que me muestre la cámara, al menos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la cámara. ¿Sí? Agarrar y entrar a la cámara. Y ustedes me dirán. Debe ser algo súper fácil. En realidad no se puede acceder así nomás. ¿Sí? Imaginate que si se pudiera acceder así nomás. Cualquier página en que vos entraras pudiera acceder a tu cámara y en secreto filmarte. ¿Sí? Sería una locura que cualquiera te pueda filmar en secreto. ¿Quién sabe qué podríamos ver en tu cámara? ¿Qué estás haciendo en este momento? Mirate cómo estás en este momento. Mirate, mirate. Pará un segundo y mirate. ¿Qué podría pasar si alguien te ve en este momento? Por ejemplo, yo te estoy filmando secretamente sin que te enteres. Sería una invasión a tu cualidad. ¿Sí? Entonces básicamente hay que pedirle al usuario los permisos. ¿Sí? Para pedirle al usuario los permisos básicamente lo hacemos con getUserMedia. ¿Sí? Acá con getUserMedia le vamos a pedir permiso. Es más, me voy a abrir un VS Code. Aparte para ir programando acá. Me voy a crear un index HTML y lo voy a grabar en el escritorio. ¿Sí? Y acá voy a empezar a programar. Esto obviamente es un HTML. Y le voy a tirar acá al final un script. Y vamos programando. Lo primero que hay que hacer es básicamente acceder al objeto que habíamos dicho hoy. Que es MediaDevice. Y ahora que estoy en MediaDevice le digo getMediaDevice. No info. Le digo getUserMedia. Esto básicamente lo que va a hacer es pedirle los permisos. Pero claro, no le podés pedir los permisos así nomás. ¿Sí? Tenés que decirle exactamente qué es lo que estás pidiendo. Le estás pidiendo audio, le estás pidiendo video, le estás pidiendo para compartir pantalla. Entonces vos le podés pasar a este método un objeto como parámetro. Este objeto puede ser por ejemplo de este tipo. AudioFalse, VideoTrue. Esto le va a pedir al usuario permiso sobre el video. Ahora viene una cosa más interesante. ¿Sí? Recuerden? AudioFalse, VideoTrue. Porque quiero permiso sobre los videos. ¿Qué sucede? Básicamente esto puede ser mucho más explícito. Vos le estás pidiendo algo, pero también podés pedirle algo. Creo que ahí estoy tapando un poquito. Ah, no. Estoy justito en el punto justo de cosecha. Sí, podés pedirle ese algo, pero capaz que el usuario tiene muchas cámaras. Por ejemplo, en un celular tenés cámara tercera y delantera. Vos acá podés especificarle qué cámara querés. Si querés la cámara de atrás o la cámara de la cara, digamos, la de selfies. Y después podés especificarle una resolución. Por defecto está bueno que venga la que venga y ya está. No le dé mucha bola eso por ahora. Pero, ¿qué sucede? Esto lo que hace es pedirle permisos al usuario. Es más, vamos a probarlo. Vamos a probarlo para que vean que está dando todo. Acá está, MediaDevice. Vamos a ver si vengo acá y me arrastro esto para no cerrar la diapositiva. Si ustedes se fijan, y yo entro a esta página. MediaDevice.getUserMedia no es una función. Creo que me equivocan en algo. MediaDevice. MediaDevice. Ah, perdón. Es Navigator. Me estaba olvidando. Navigator.mediaDevice. Y ahora sí. GetUserMedia. Obtener la media del usuario. Tremendo. Media. Ahí está. Media. Perdón. Estoy retomado. Estoy retomado. Se ve que me equivocan en la diapositiva. GetUserMedia. Está bien. Estoy escribiendo cualquier cosa yo. GetUserMedia. Ok. Ahora sí. Recuerden. Navigator.mediaDevice. Y ahora que estoy en MediaDevice, llamo a obtener el GetUserMedia. Actualizo. Y ahora me pide permiso sobre la cámara. ¿Deseas usar tu cámara? Y le puedo dar permitir o bloquear. ¿Qué sucede? Yo le puedo dar permitir a los permisos o bloquear. Entonces tengo dos posibilidades. La primera es, esto le pide permiso al usuario. El usuario acepta. Entonces la promesa se resuelve. El usuario rechaza. La promesa lanza un error. Permiso denegado. Y si no, la otra opción es que no hay dispositivo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la promesa? Porque capaz que hay alguno que no sabe y no tengo un video de eso en el canal todavía. Lo hemos usado pero nunca lo expliqué. Básicamente es, pide permiso. ¿Sí? Y esto ponele que lo vas a almacener en una variable. Ponele LetPermissionResult. Ponele. Pide permiso. Sí, esto pide permiso. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el usuario no te seleccione, por ejemplo, ahora ni permitir ni bloquear. Esto va a quedar esperando. Queda esperando. ¿Sí? Y es lo que se conoce como una promesa. ¿Sí? Las promesas son una cosa que está pendiente de ser resuelta. ¿Sí? Resolver, le llamo cuando termina la promesa. En el sentido de, por ejemplo, el usuario aprieta permitir. Se permite la cámara. El usuario aprieta bloquear. Se termina porque el usuario bloquea la cámara. Pero se termina. ¿Sí? Esta línea se termina en algún momento. Piénsenlo así. Después vamos a tener un video exclusivo para eso. Pero no es el momento. Bien, básicamente queda esperando. Es una promesa que queda esperando. Cuando el usuario toca aceptar. Esto devuelve. Devuelve. Los datos de la cámara, digamos. Una conexión con la cámara. Piénsenlo así. Después que devuelve exactamente lo vamos a ver. Pero por ahora es una conexión con la cámara. ¿Sí? Conexión con X. Como en la canción. La otra opción es que el usuario cancela. O no permite. Devuelve un error de permiso denegado. Y la otra opción es que el usuario no tenga dispositivos. Devuelve un error de no dispositivos. ¿Sí? Entonces yo tengo que tratar estos tres casos. Lo que uno diría es, bueno, mirá. Si la promesa se resuelve. Resolver es cuando termina. ¿Sí? ¿En qué casos puede terminar? En caso que el usuario no tenga permiso. Digamos, no tenga dispositivo. En caso que el usuario aprieta aceptar o bloquear. Ahí es cuando termina. Si la promesa se resuelve o termina. De forma buena. De forma buena, digamos. Te pasan los... Te pasan la cámara. Entonces asocia mostrar la cámara en pantalla. Si no, devuelve tipo un error de que no se aceptaron los permisos. Un cartelito así. ¿Sí? Básicamente es eso. Acepta, se devuelve un media stream. El media stream es como la conexión con la cámara. La conexión JavaScript tu cámara. ¿Sí? El stream de multimedia, digamos. El stream de datos. Rechaza. Devuelve un permisón denegado. Y no hay dispositivo. Bueno. Ahí el error. Y acá tenemos cómo se ve la promesa resuelta. Es más. Voy a copiarla textual. Para que después no me digan que... Que estoy copiando cualquier cosa. Como me pasó hoy. Que escribí mal el nombre. Pasa, pasa. Ah. Que rompí. Acá. Ahí está. Entonces nada. Este es en caso que el dispositivo no tenga multimedia. Que yo me voy a saltear para este video. El video en true. El falso no es necesario pasarlo. Y acá vemos. En caso que la promesa sea exitosa. Pongo punto den. Y acá me va a poner el resultado. ¿Sí? En este caso va a ser un function. Me va a devolver un stream de datos. Y puedo imprimir este stream de datos. Por ejemplo. De stream. En caso que la promesa falle. Va a entrar el catch. ¿Sí? Es como un trick catch. Piénsenlo así. El error en cuestión. Agarro y tiro una alerta. Console.log. Voy a loguear el error. Y nada. Directamente eso. Entonces. Básicamente es esto. En caso que la promesa sea exitosa. Me devuelve un stream de datos. En caso que dé error. Me quedo con el error acá. Después vamos a hacer un video sobre promesas. Si alguien no lo tiene. Tenemos dos casos. La promesa exitosa. Devolvió el stream de datos. La otra posibilidad es que falle. Porque el usuario le debe bloquear. Acá te devuelve DOM exception permiso denegado. ¿Sí? Permitir. Coso. Acá vemos el media dato. Perfecto. Pero. ¿Qué pasa con mi video? Me pide permiso con la cámara. Le doy a aceptar. Pero mi video no me lo muestra. Me devuelve el media stream este. Un idea. Un active. Y algunos otros detalles. Bueno. ¿Qué sucede? Recuerden que este media device. Es como un stream de datos. En otras palabras. Te van a llegar datos sobre la cámara. Una relación cámara. Javascript. Lo que tenés que hacer. Es mostrarlo en la pantalla. Esto se hace en la relación HTML Javascript. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. ¿Qué es la cámara en sí? Lo que transmite la cámara. Un conjunto de fotogramas. ¿Sí? Muchos datos. En otras palabras. Un video. Para eso vamos a usar la etiqueta de HTML video. ¿Sí? Y está. Y obviamente tenemos que relacionar este stream que tenemos acá con este video. Para eso agarramos al video y le ponemos un ID. ¿Sí? Para obtenerlo de Javascript. ¿Sí? Porque queremos relacionar algo del HTML con el Javascript. Entonces en este caso lo hacemos mediante un ID que le vamos a poner cualquier nombre. En este caso le puse el video element. ¿Sí? Y ahora acá en Javascript lo que vamos a hacer obviamente es agarrarlo. Let video. Igual document.getElement. By ID. GetElementByID. Y en ID le pongo video element. Esto básicamente lo que va a hacer es seleccionar mi video de arriba. Element. Perfecto. Y le voy a poner un cons. Porque en realidad no tengo pensado cambiarlo. Bien. Perfecto. Y ustedes me dirán. Ok, Damian. Tenés tu ID. ¿Cuál es el siguiente paso? Vemos que acá hay un autoplay. Te lo voy a dejar para el final. Es autoplay. El siguiente paso es bueno. Ahora. Esto es Angular. Perdón. Me quedó el hashtag de Angular mezclado ahí. Mi mente explotó. El siguiente paso es agarrar y relacionar el Javascript con el video. ¿Sí? El stream de datos que te devuelve el MediaDevice. Tenés que relacionarlo con tu HTML. Para eso ponemos video.srcObject. Asociamos al srcObject del video el stream de datos. Entonces acá digo video.srcObject. srcObject es, ¿no? Sí. srcObject. Igual stream. ¿Sí? Esta línea lo que hace es asociar el srcObject del video, digamos, el flujo de datos del video con el stream de datos que me manda la cámara. Entonces, si esto lo hice bien, que puede fallar, me debería haber quedado mi video acá y estar relacionado con la cámara. Perfecto. Ya está pronto. Y ustedes me dirán, pero Damian, yo no me veo. Bueno, porque lo que pasa es que tenemos que darle play. ¿Sí? Hay dos formas de darle play. La primera es con autoplay. ¿Sí? Venimos acá y le decimos, mirá, yo quiero que automáticamente, en cuanto empieces a recibir datos, empieces a mostrarlo. Que le pones autoplay en true. Como básicamente pusimos acá. Y ahora esto debería mostrar mis videos. ¡Hola, people! Estoy en mi navegador metido. Gente, alguien me puede sacar de acá. Que me dijeron que iba a ser una colaboración de YouTube y me metieron adentro de este navegador. Hola. ¿Alguien ahí? No puedo salir. Sí, estoy metido adentro de mi navegador. Y después la otra forma es mediante los eventos de carga. Y ustedes me dirán, ¿qué eventos de carga, Damian? Bueno, vos tenés distintos eventos que se van dando a medida que se carga algo. Por ejemplo, en este caso, recuerden que es un stream de datos. Podés cargarse enseguida. Ah, ¿saben qué? ¿Saben que los voy a mandar? ¿Sabés a dónde? Ah, no de Colombia, Damian Sire. Acá. ¿Dónde estoy? No de Co. Acá. No de Co. Van al canal de No de Colombia. Hay una charla mía de inteligencia artificial con Java, Script & TensorFlow.js. Vienen acá y la miran. Y es básicamente lo mismo que estoy dando en este video. Pero mejor. Todavía mejor en esa charla. Así que pueden ir a verla. Y ahí tengo todo. Bueno, nada. Ya estoy. Perfecto, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora me gustaría un detalle extra. Que es básicamente poder sacar fotos. ¿Sí? Ahora me estoy moviendo y quiero sacar fotos. Para eso, primero voy a meter un botón. Voy a meter un botón. Que sea sacar foto. ¿Sí? Esto lo voy a meter adentro de un div. Y esto lo voy a meter adentro de un div. No me voy a preocupar mucho por la parte de CSS. Porque en realidad, recuerden que les estoy enseñando la lógica. Entonces, venimos acá. Permitir. Perfecto. Tengo el botón sacar foto. Lo que voy a hacer es centrarlo. Justific content. Center. A ver qué tan lindo quedó. ¡Epa! Text Align. Mentira que era un Text Align. Nada. Qué chanta. Me estafaron. Me estafaron. Me estafaron. Me estafaron. Me estafaron. Me estafaron. Text Align. Nieri. Un backend haciendo front. Ahí está. Estamos. Perfecto. Ahora sí me quedó más lindo. Y también quiero centrar esto. No me digas que esto también es con Text Align. Esto re debería ser con un content. Pero bueno. Yo no me voy a meter. Le voy a meter un margin nada más para que quede lindo. Margin button. 10px. Margin. Margin button. Está bien. Margin button. Sí. Acá. Y le voy a agregar un poco más grande el padding para que quede más lindo. Son detallecitos mínimos que no me quiero meter. Pero está. Nada. Me queman un poco los ojos que no queden tan lindos. Como me gustaría. Ahí está. Perfecto. Me gustó. Bien. Yo creo que este botón Sacar Foto lo que haga es sacar una foto del momento actual. ¿Sí? Que me capture. ¿Cómo hacemos eso? Bueno. Eso lo que vamos a hacer es meter un canvas abajo. ¿Sí? Vamos a meter un canvas que va a ser el que va a tener mi foto. Acá voy a meter un canvas. Perfecto. Lo que tendré que hacer con este canvas igual es meterle un width y un ID. O sea. Básicamente vamos a sacar una foto acá y ponerla en el canvas de abajo para que me la muestre. Ay. No expliqué nunca en el canal que es un canvas. Lo he dado en charlas de meetup pero nunca en el canal. Prometo después de hacerle un video para eso. Háganme acuerdo en los comentarios. Porque yo me olvido. Igual que cuando digo en el video anterior y nunca pongo el link del video. Ustedes háganme en acuerdo gente. Me quiero ir a mirar que salió el capítulo nuevo de Tokyo Revenge. Pero voy a terminar el video. Canvas. El ID del canvas básicamente va a ser para identificarlo. Le voy a poner canvas element por poner algo. Entonces lo que voy a hacer es acá. Voy a decir. Ok. Tengo este botón. ¿Sí? Este botón sacar foto. ID igual take snapshot. Me encanta cuando mezclo inglés con español. No sé ni siquiera si escribí bien snapshot. ¡Ah! Qué bien. Escribí bien snapshot. Entonces tipo vengo acá y le voy a decir. Mirá. Agarrame el botón ese. Document element by ID. Y agrégame una escucha de evento. Cuando te hagan el click. Llámame. ¿Sí? Llámame a algo que sea capturar fotos. O sea, capturame la foto. Podría definir una función auxiliar que haga eso. Const take picture. Tipo tomar picture. Tomar foto. Que básicamente si tomar feature lo que va a hacer es. Va a agarrar. ¿Sí? Va a agarrar mi canvas. Que es este. Voy a llamar a take feature. Ahí está. Take feature básicamente lo que va a hacer es un document.getElementByD. ByD. Es más. Por un tema de cómo va a ser el contexto de esto. Lo voy a hacer de la otra forma. Voy a agarrar y voy a definirlo como function en vez de constante. Porque creo que tampoco enseñé a run function en el canal. Esto de tener la política de solamente usar cosas del canal. Me está obligando a hacer. A anotar tipo de videos que me faltan. Entonces. Llama a una función take feature. Esto básicamente lo que va a hacer es agarrar el canvas. Igual a esto. ¿Qué tamaño es que tiene este video? Después me fijo. Bien. Esto básicamente lo que va a hacer es agarrar el canvas. Tengo un canvas ahora que está invisible. Y sería interesante agarrar el canvas y meterle tipo. La misma altura que el video. Height de 720. Height de 720. Y Height de 1280. Height de 1280. Ahí está. Ahora si yo vengo acá y toco acá. Van a ver que tengo un canvas que está invisible. Porque no tiene contenido acá. De ese tamaño. 1280 de largo. 720 de alto. Lo lógico sería hacerlo dinámicamente. Y setearlo dinámicamente. En base a la altura de este video. Y ancho de este video. Pero bueno. Es una introducción. Más adelante mejoraremos más. Bien. Entonces básicamente esto lo que va a hacer es agarrar el canvas. Y en el canvas va a pintar algo. Piensa en el canvas como un cuadro. ¿Sí? Un canvas es un cuadro. Vos agarrás un pincel. Agarrás pintura. Y pintás en ese canvas. Bueno. Acá sucede lo mismo. ¿Sí? Así como pintás en un cuadro. Pintás en un canvas. ¿Cómo agarrás el pincel? Bueno. Hay una cosa que se llama context. O Ct. Que se van a escuchar nombrar. Que es como el pincel que va a pintar. ¿Estos saben dónde lo vi? La primera vez que lo agarré. Tipo para explicarlo así de forma ligera. En un video de Uriel. De código facilito. De hace 1500 años. De cuando era chiquito. Me acuerdo que le mandé un tweet. Gracias Uriel por la analogía del pincel que va a pintar en un cuadro. Porque fue tremenda. Entonces. Básicamente lo que hago ahora. Es agarrar. Y decirle. Mirá. Este canvas. Va a agarrar el contexto. Piensa en el contexto como el cuadro. Esto es getContext. Es más. Como siempre me olvido cómo se escribe context. Voy a hacerlo directamente en el navegador. Vengo acá. Canvas.getContext. Ahí está. ¿Sí? Punto getContext. Y acá en el contexto le voy a pasar un 2D. Básicamente voy a pintar en dos dimensiones. Podrías pintar en tres o en otro tipo de dimensiones. Que después vamos a ver. Pero por ahora quédense con que vamos a pintar en dos dimensiones. Que es tipo ancho y largo. ¿Sí? Hay un video en el canal donde explico las dimensiones. Tendría que hacerlo más explicativo. Está. Le digo ztx. Dado que agarré el contexto para pintar en el canvas. Voy a dibujar algo. ¿Qué vas a dibujar? Una imagen. ¿Sí? Le pongo drawimagen. Que básicamente es. Una vez agarro el ztx del canvas. Que es básicamente para pintar. ¿Sí? ztx.drawimagen. ¿Qué es acá? Esta función. ¿Qué imagen voy a pintar? Bueno. La imagen que voy a pintar es mi video. ¿Sí? Lo que está acá en el video. Recuerden que yo tengo mi video agarrado en una variable llamada video. Voy a pintar mi video. Acá me dice... El punto en el cual lo voy a hacer. Que le voy a decir a partir del 0, 0. Y acá me dice... El largo... O sea, voy a pintar en el 0, 0. Y es el ancho y el alto. Bueno. El ancho y el alto. ¿No? Sí. Entonces. El ancho de mi pintura va a ser video.video.witch. ¿Sí? Va a coincidir con el ancho de mi video. Y el alto va a ser video... Hey. Video.video.hey. Y ahí debería estar primero pintando. Como ven ahí. Ahora lo que... Sí. Esto básicamente lo que hace es agarra el canvas acá. Que estaba antes invisible. Este canvas acá. Que estaba invisible. Agarra. Y lo pinta ahí. Nada. Lo voy a hacer acá. Yo programo el navegador por el autocompletado. Tendría que instalar una extensión de Visales. Que ande bien. De Javascript. Para que me meta las cosas acá. Pasa que estoy adentro en un script. Que es un tío. XML. El tipo se confunde. Entonces esto debería haber quedado. Tremenda captura. Ah, sí. Miren que soy lindo. Es más, voy a aprovechar y guardar esto para la miniatura. Porque están saliendo perfectas. Tremendo. 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 Ya saqué fotos para la miniatura. Bueno, people. Esto fue todo el video. Lo último que voy a hacer es que. El que ya entendió todo. Cierra acá el video. El que todavía hay cosas que no le quedaron claras. Me dice. Y lo vemos. Le meto un debugger acá. Voy a meter debugger por todo el código. Que es bastante sencillo. Lo que hicimos. Pero no. Le doy permitir. Es más. Tendría que venir acá y meter un debugger acá. Ahí está. Bien. Entra el código. Agarra el elemento de video. Después. Siguiente línea. Va a navigator.mediaDevice. Navigator es el objeto del navegador que tiene todo esto. Mozilla. Estoy en un break. Hace bien break su trabajo. Navigator.mediaDevice es el objeto este. Que es como la interfaz que nos permite el estándar. La implementación de la. No sé cómo describirlo. Es la API del navegador que nos permite interactuar con los dispositivos multimedia. Y acá tenemos el método getUserMedia. Que nos permite obtener un dispositivo multimedia del usuario. En este caso quiero el video. Esto agarra y te dispara el cartelito de esto. ¿Qué pasa? Esto es una promesa. Cuando vos aceptes o canceles. Ahí la promesa se resuelve. La promesa está sin resolver. Hasta que vos no hagas una acción que la resuelve. Ya sea exitosa o de forma fallida. Si vos le das permitir. Vas a entrar en el den. Si vos le das bloquear. Vas a entrar en el catch. Y vas a loguear el error. Si le das bloquear. Vas a ver que logueaste el error con permiso denegado. Si vos le das permitir. Vas a entrar acá. La promesa se va a resolver exitosamente. Y te va a dar un stream de datos. Ahí venís y decís. Video.srcObject igual stream. Y esto lo que haces es asociar el video con tu stream de datos. Y acá imprimís el coso. Perfecto. El siguiente paso es este. ¿Estás pronto? Nada. Eso era todo lo que tenías que hacer para tener el video. Cuando tocas sacar foto. Básicamente es simplemente un botón que estás escuchando el evento. Y acá lo que haces es llamar a la función take picture. Esta función take picture agarra el canvas element que está acá escondido. Agarra el contexto que es un pincel para pintar sobre ese canvas. Y por último dibuja la imagen. ¿Dónde va a dibujar la imagen? En el canvas. Del 0, 0. O sea, del 0, 0. Del punto 0, 0. Si no sabés ubicar puntos en un eje de coordenada. Tenés un video en el canal donde lo explico. Cuando expliqué Fibonacci y esas cosas. Di una introducción a la matemática. Está. Tenés video del 0, 0. ¿Y cuánto va a ser el largo de la imagen que acabaste de capturar? Va a ser igual al del video que estoy tomando ahora. Y el alto, 720. Y acá te queda. Y eso es todo lo que tenés que saber para... Tremendo, tremendo foto. Nada, boniciosos. Espero les haya gustado. De mi parte estoy más que contento de que hayan estado por acá. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Y lo otro que es importante es que agarren y pasen este video. A sus amigos. Si no tienen amigos lo publican en Twitter. Si no tienen Twitter en Instagram. Si no tienen Instagram. Los grupos de Facebook ayudan muchísimo. Los grupos de Facebook ayudan muchísimo. Hacer conocer el canal. Así que, gracias por todo. Nos vemos. Voy a parar la... Ah, tenés mis redes sociales en el primer video.